porque gentilmente nos ha podido atender. Nahuel Ulariaga. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Juan Surasi te saluda. Hola Juancito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, qué lindo de escucharte. ¿Cómo estás? Muchas gracias amigo, muchas gracias. O también, ya mucho no charlábamos, no podíamos coordinar. Es cierto, es cierto. Bueno, pero acá estamos y aprovechemos. ¿En qué etapa estás? ¿Cómo viene? ¿Cómo la venís llevando? Acabamos, acá vamos, todo bien, todo bien. Como te digo, gracias a Dios, bastante bien, ya mucho mejor. Estoy más o menos ya a una semana y media, dos de cumplir tres meses de la operación. Ha pasado rápido. Claro. Así que, bueno, nada, acá estamos, acá estamos. Paciencia, todo es lo que condeo, así que nada. Sí, sí. Al menos de paciencia y con muchas ganas, obviamente, de estar como siempre. Totalmente. Y lo bueno es esto que estás sintiendo, que se ha pasado rápido tres meses, ¿no? Porque, bueno, quizás tenga que ver con todo, con las experiencias anteriores también. No sé por dónde vendrá, o incluso hasta por un trabajo desde lo psicológico, o de autoayuda, o que vos mismo te lo impongas, porque está bueno. Cuando decís, ya pasaron tres meses, se pasó la mitad del proceso, está bueno eso. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, hoy justamente estaba pensando en eso, aquí en una hora de, bueno, al doce, ya que una semanita y media, dos semanas más. Claro. Ya van a ser tres meses, y cuando querés ver, van pasando, y cada vez más cerca, obviamente, de que se cumplió el tiempo, ¿no? Para, por lo menos, empezar a correr una pelota, que eso es, a partir de ahí, se hace más de lo largo. Y sí, y sí, totalmente. Sí, además, como me da la sensación, ¿no? Yo no he pasado, por lo cual estoy hablando de pico nada más, pero no he pasado por esta situación, pero digo que una de las maneras, también imponiéndote objetivos en cuanto a la fecha, a los tiempos, porque decís, bueno, si las cosas se dan, capaz que ya voy a estar más o menos a punto como para iniciar la temporada 2025, y qué tal la vuelta a la esquina, entonces, también eso ayuda, calculo, ¿no? Sí, sí, estoy igual, pero bueno, con tranquilidad. Sí. Claro que, nada, obviamente, un poco cansado, ¿no?, de todo esto. Y sí. Sí, pero nada, está claro, quiero y deseo, y sé que lo voy a lograr, de volver a jugar, pero, ¿cómo te digo?, creo que es el momento para darlo despacio y tener paciencia, ¿no? Lo que más deseo es quedar bien, así que creo que el tiempo me lo tengo que dar en ese sentido, de ir dándola despacio y, bueno, y manejar esa ansiedad. Totalmente. Bueno, y ahí lo vas teniendo también al Toto Pozo, que ya está casi a punto caramelo, ¿no?, ya para volver, ¿eh? Sí, sí. Me decía el Gato que el otro día comentaba que está como el chico que está por debutar en primera, que lo llevan al banco y no lo ponen, y al otro partido va al banco y no lo ponen, ¿viste? Toto lo vuelve loco, pero la realidad es que quiere estar, quiere estar. Uno cuando se sienta bien, se siente bien, ya empieza, ¿no?, esa ansiedad a comerle un poco ahí la cabeza, de querer estar. Sí, sí. Pero, bueno, Toto ha hecho una gran recuperación, la verdad que está muy, pero muy bien, y, bueno, es lo que todos queremos, que vuelva a jugar, pero todo a su debido tiempo, así que ya está muy cerca de la vuelta. Sí, el otro día decía, ayer en realidad escribí algunas líneas, que es fantástico este momento de Godicruz, ¿no?, porque uno ve la tabla anual junto a Vélez, dos instituciones similares en cuanto al trabajo y a las oportunidades que le dan las inferiores, y un Godicruz que llega a esa posición, segundo en la general, con muchos chicos de la casa en el que vos estás incluido, ¿no?, y como Santino, y Altamira, y Mendoza, y Bruno Leyes, y Ábrego, y Villalobos, y algunos chicos que van, y Valverde, que, bueno, también está volviendo de la lesión, y, bueno, y también con otros jugadores que han venido a sumar y a este proyecto, pero qué fuerte que es, ¿no?, porque ahí se siente una especie de orgullo por la pertenencia. No, olvidate, es una hermosura, es una hermosura, es un sueño estar viendo todas estas cosas, el año pasado también estuvimos muy cerca, pero, bueno, hoy estar, obviamente, ahí arriba le da otro sabor, ¿no?, se disfruta también de otra manera, todo es lindo, y es un momento donde hay que aprovecharlo, así que, nada, feliz, feliz por los chicos que lo están haciendo muy bien, y, obviamente, que uno también se siente parte, hacen que uno se sienta parte, así que, nada, como te digo, lo disfrutamos el día a día, te cambia, te cambia muchísimo, sobre todo cuando las cosas van bien, se disfruta de otra manera. Escuchame, Salomón está jugando bien, ha levantado, ha vuelto a un nivel, está, en realidad, no se le estaba dando el tema del gol, pero siempre ha tenido una generosidad, este, para el, en función del equipo, ¿no?, pero, este, a ver, tampoco es imposible, no, no, o ha sido inevitable, no cerrar los ojos con la aparición de Santino, este, y, y pensar en el, que en algún momento, qué sé yo, viste con las vueltas que tiene el fútbol, en un Altamira, Ulariaga y Santino, lo que, lo cual sería una locura hermosa para ustedes. Sí, sí, nada, sí, obviamente, 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 que, que uno, nada, sueña con estar en el primer equipo, y que, mejor que, que estar acompañado de, de chicos que nos conocemos de ahí, de los 14, 15 años, que, que hemos crecido juntos, ¿no? Bueno, eh, nada, y con, con respecto al Salo, sí, sí, yo creo que, que lo está haciendo muy bien, eh, por ahí ahora no, no ha convertido, pero justamente hoy, charlé con él, y, y, nada, lo felicité, porque para mí tuvo un, un gran partido. Sí, sí. Eh, lo jodía, le digo, estás muy rápido vos, estás muy lento lo, lo central. Pero, nada, nada, un fenómeno, un fenómeno, y, nada, obviamente, que, que uno siempre quiere que, que le va a dar la mejor manera, porque, porque sabe el, el esfuerzo que hace, y lo que ha pasado, y, bueno, hoy que esté viviendo también todas esas cosas lindas, creo que, que se lo merece. Totalmente. Bueno, este, y te lo hace más llevadero también, ¿no? Una campaña de esto, porque, este, por ahí, más allá que también te gustaría, imagino que te gustaría estar por dentro, dirás, qué lindo para estar en este momento, este, mayor desesperación en, por ahí, no poder ayudar al equipo cuando las cosas no andan bien, porque está lindo disfrutar, está bueno, viste, todos quieren estar. El problema es cuando las cosas no vienen bien, y uno está limitado, como en el caso tuyo, que no podés, este, ayudar, porque te hay que esperar hasta diciembre o enero. Pero, bueno, con una campaña de estas características, y ver cómo, cómo está funcionando el equipo, y las repercusiones que tiene, en, en todos lados este momento de, de Godicruz, te lo deja hacer a vos más llevadero también en el día a día, sin dudas. Sí, sí, obvio, obvio. Yo creo que si las cosas van mal, también le agarra uno esa ansiedad, ¿no? Porque cuando las cosas van mal, obviamente que ahí están todos los que, los que hablan o los que hablan por ahí un poco más, que, no, que falta este, que falta el otro, que cuándo, ¿me entiendes? Entonces, cuando las cosas van bien, por ahí no, no se habla tanto, está conforme con lo que hace el equipo. Pero nada, nosotros lo, lo disfrutamos ahí adentro, obviamente. Obviamente se hace mucho más llevadero y el día a día mucho más divertido, ¿no? Sí, sí. Así que, se disfruta, como te digo, se disfruta y son momentos que hay que, que aprovecharlo porque después no, no sabes si realmente vas a, a volver a disfrutar algo así. Seguro. Nahuel, vos no te das ni idea de la alegría que me vas a poder hablar con vos y que lo puedas manifestar al, al aire y porque te transmití estas cosas, te transmitís, este, el, el deseo de, de, de darle, de darle, de darle, a pesar de que creo que terminás, aunque no lo quieras, porque viste, a veces, este, cuando alguien se lo señala como un ejemplo, este, los, los, los ponen en una situación incómoda, eh, realmente, ponen, ponen, a mucha gente le pasa, viste, decir, no, y te dicen automáticamente, yo no soy ejemplo de nada, está bárbaro, este, que si no lo quieren sentir, que no lo sientan, pero, este, yo sí creo que vos sos un ejemplo de perseverancia, de lucha, de caerte y volverte a levantar, de que nada ni nadie va a poder contra tu sueño y tu voluntad, y me, me parece fabuloso, y creo que esto lo consigue también, alguien que viene con una fortaleza desde la educación, desde la casa, de la familia, y creo que todo tiene que ver, hay un conjunto de situaciones que no es tan sencillo, no, le da para adelante, el pibe, no, 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 el pibe le da para adelante porque hay un montón de circunstancias y hechos concretos que han atravesado en su vida que, que te permiten convertirte en esto, en un luchador y en no bajar los brazos, así que para mí es una, este, me encanta poder hablar contigo, realmente porque me contagias cosas positivas. Bueno, Juan, muchas gracias, muchas gracias a mí, la verdad que también, es un placer poder hablar con ustedes, compartir un rato, y sí, obviamente que, que todo esto te va dejando, ¿no?, una enseñanza que por ahí hay muchas, muchas chicos que, que no lo ven, obviamente que lo que voy a decir, no, 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 no me siento ejemplo, yo creo que cada uno vive sus, sus cosas, su experiencia, sí, pero sí sacarle el jugo, ¿no?, que por ahí veo a los chicos, imagínate que cuando, cuando no los citan o cuando no los llevan, que uno se bajonea, se enoja, decirle, loco, disfrutar, disfrutar de estar entrenando, de vivir el día a día, porque yo me muero por estar en tu lugar, yo me muero por, por entrenar, por correr un ratito, por estar con los chicos, por disfrutar de un loco en la mañana, de lo que sea. Claro. Entonces, hay que, yo creo que hay que buscarle el lado positivo a, a todo, ¿no? Sí, sí. Siempre hay algo, algo, una enseñanza, siempre hay algo positivo que, que, que la vida le deja a uno, así que, así que, bueno, nada, creo que de eso se trata un poco. Totalmente. Bueno, darle un cariño de mi parte a, a todo tu entorno familiar, este, y, y decirle que la vida los ha bendecido con un ser extraordinario que sos vos con apenas, ¿veintidós, no? ¿Veintidós, no? ¿Veintidós años? Veintidós. Veintidós, una maravilla. Bueno, este cariño especial para cada uno de los integrantes de tu, de tu familia. Te manda un saludo Marcelo Espina, que está escuchando desde Estados Unidos, bueno, hay mucha gente que está mandando mensajes. Así que, Nahuel, este, esperemos poder charlar antes de diciembre, este, un ratito más, ya cuando esté cerca de, este, de, de tu retorno, de tu, de tu puesta a punto, en realidad. Así que, este, un abrazo gigante, de verdad. Dale, Juancito, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo enorme y saludo ahí a todos. Chau, querido, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, hasta luego. Nahuel Hulariaga, eh, este, con un espíritu y una fortaleza, realmente, para, para que lo mire lo que decía él, para los más chicos que por ahí a veces se caen ante una, no convocatoria, una, este, o, o alguna lesión, este, también los pueda marginar de, de alguna situación, o algún disgusto, bueno, este, me parece que está bueno, este, que, que observen la, la voluntad y el, ese desafío interno que tiene el propio Nahuel Hulariaga en reinventarse y en reponerse, este, una y otra vez de estas lesiones que son tan dolorosas para los, para los jugadores.